En la información se agotaron las vacunas y son varios los pacientes que aún siguen esperando. Así es Raúl, un albergue en el valle informó que ya no hay dinero para este tratamiento. Vamos con la información. The Good Neighbor Settlement House en Brownsville enfrenta un nuevo reto, no hay dinero para medicamentos. A pesar de que estábamos recibiendo los medicamentos genéricos y sobre los medicamentos de venta libre, es todavía caro, especialmente si usted tiene que conseguir antibióticos o Tamiflu. Son medicamentos muy costosos por lo que agotan muy rápidamente nuestro presupuesto dentro de un corto periodo de tiempo. El refugio ya no puede proporcionar medicamento con prescripción o medicamento de venta libre a personas que lo necesiten. Hemos sido realmente buenos en ayudar a nuestros clientes, nuestros indigentes sin hogar y aquellos que se encuentran en la comunidad, que se han visto en nuestra clínica y así hemos podido estirar eso. Pero una vez comenzamos a asistir a los solicitantes de asilo, el dinero se fue rápidamente. La clínica en el refugio está abierta todos los martes, durante tres horas. Los migrantes constituyen ahora un crecimiento de la población de los pacientes tratados allí. La mayoría de ellos son diagnosticados con resfriados, gripe. Algunos de ellos vienen y hemos visto enfermedades como varicela, meningitis, personas con infecciones inusuales. Muchos de ellos llegan con dolor de garganta, tos, diarrea o náusea. Belinda Bradford comenta que desde que la patrulla fronteriza comenzó a llevar personas hace tres meses atrás, hasta el 26 de abril, el refugio ha ayudado a más de 5,000 migrantes. El albergue recibe entre 3 y 8 vents llenas de personas cada día. Este aumento en los migrantes aumenta la demanda por medicamento. No podemos ayudar a las familias que necesitan viajar y todavía presentan fiebre alta o necesidad de medicamento para combatir los síntomas con los que están luchando. La clínica atiende hasta 20 pacientes en un día ocupado. Bradford agrega que Good Neighbors Fetalment House está buscando donaciones monetarias para continuar proveyendo medicamentos a las personas que lo necesitan. Con información de Mónica de Anda, Juan Francisco Vargas, Noticias a las 9.